Muy buenos días, saludo con afecto y respeto a las presidentas y a los presidentes de cada uno de los municipios de este estado. Agradezco la presencia del ingeniero Artemio Santos en representación de la licenciada Mara Lezama, nuestra primera mujer gobernadora del estado de Quintana Roo. Agradezco la presencia del licenciado Jorge Herrera Aguilar en representación de la presidenta municipal del Honorable Ayuntamiento de Otompe Blanco. Agradezco la presencia del contador público Erick Noé Borges-Yam, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de José María Morelos. A la licenciada Juanita Abdulia Alonso Marrufo, presidenta municipal del Honorable Ayuntamiento de Cozumel. A licenciado Orlando Emir Bellos Tun, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. A la licenciada Ana Patricia Peralta de la Peña, presidenta municipal del Honorable Ayuntamiento de Benito Juárez. A la licenciada Teresa Tenea Gómez Ricalde, presidenta municipal del Honorable Ayuntamiento de Isla Mujeres. A la licenciada José Alfredo Contreras Méndez, presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Bacalar. A la licenciada Blanca Merari Ciú Muñoz, presidenta municipal del Honorable Ayuntamiento de Puerto Morelos. A la licenciada Kira Irisán, en representación de la presidenta municipal del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad. A licenciado Diego Castañón Trejo, en representación del presidente municipal del Honorable Ayuntamiento de Tulum. Y a la licenciada Mari Carmen Candelaria Hernández, presidenta municipal del Honorable Ayuntamiento de Felipe Carrillo Puerto. Muchas gracias a todos los presentes, diputadas y diputados de la Honorable 17ª Legislatura, síndicos municipales, regidores, autoridades y directivos del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y medios de comunicación que nos acompañan. Nuevamente, muy buen día a todos ustedes, agradeciendo su presencia. A todos los equipos técnicos de los municipios del Estado que nos acompañan amablemente con su digna presencia, les externo un enorme agradecimiento por su amable asistencia, en nombre de quienes integramos esta honorable 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. A mis compañeras diputadas y compañeros diputados, este ejercicio plural y democrático es gracias al acompañamiento de todos ustedes y en unidad en torno a un solo bien común que es Quintana Roo. Todas y todos somos uno. Les agradezco su amable acompañamiento y convicción por este evento. Distinguidos especialistas aquí presentes, al personal de las áreas técnicas del Poder Legislativo que hoy nos acompañan, piezas claves del engranaje que nos distingue. Muchas gracias. Muy buen día tengan todas y todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este foro interinstitucional de coordinación entre los ayuntamientos del Estado de Quintana Roo y la Honorable 17ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Este evento es organizado por la Honorable 17ª Legislatura Constitucional del Estado para que de la mano de los municipios de la entidad podamos coayuvar en el fortalecimiento del régimen jurídico municipal y en la construcción de políticas públicas que incidan directamente en atención de las necesidades de los habitantes de nuestra entidad. En esta mañana les comparto que el objetivo central de este foro es el poder concentrar las propuestas de reforma al marco jurídico, fortalecer la normatividad municipal y generar las condiciones para la implementación de políticas públicas en favor de nuestros conciudadanos. Lo anterior, impulsando las reformas que son necesarias al municipio para la implementación de políticas públicas en el ámbito de la administración municipal que hagan efectiva y eficaz las funciones de los gobiernos para ser más cercanos con la gente, ya que son ellos quienes recogen de manera inmediata el sentir y las demandas de los servicios básicos y elementales para el desarrollo de una comunidad. En ese contexto, las políticas públicas son definidas como un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que debe llevar a cabo un gobierno para dar solución y respuesta a las demandas de carácter social, mismas que se desarrollan siempre y cuando sean susceptibles de fundamento legal, con el parámetro político, con una viabilidad administrativa y una eficiente racionalidad económica. Por eso, ante este tipo de ejercicios de parlamento abierto, nos vemos en la necesidad de encontrar factores clave que nos lleven a tener éxito en la gestión de estas políticas. Se sabe que éstas dependen de diversos factores, entre los que se encuentran la participación ciudadana, la labor eficiente del gobierno y la suma de esfuerzos para conectar y hacer sinergia entre las políticas públicas y las que impulsan el Estado y la Federación. Las políticas públicas deben de ser en una administración pública municipal la punta de lanza para impulsar el orden, el bien común y el bienestar de los gobernados. Bajo esa premisa, la función principal de quienes integran los ayuntamientos concentra sus esfuerzos para analizar, supervisar y vigilar y proponer soluciones a los problemas más urgentes del municipio. Lo hacen a través de un espacio de discusión y deliberación que se da a partir de las demandas de los mismos habitantes que ponen a su consideración en un legítimo ejercicio de expresión ante el órgano de gobierno. Razón suficiente por la que su responsabilidad se centra en el trabajo que permitan las leyes y los reglamentos. De ahí la importancia de que ese marco normativo se encuentre vigente, pero sobre todo adecuado a las necesidades de la misma ciudadanía. Este foro nos reúne inequívocamente para que las principales políticas en el ámbito municipal se encuentren orientadas a lograr los objetivos, tales como el crecimiento económico, la generación de oportunidades de desarrollo para los sectores sociales más rezagados y desfavorecidos. El destino de recursos a favor de programas en materia de salud, deporte, bienestar, educación, cultura, para mejorar la seguridad pública y con todo ello fortalecer el tejido social y propiciar condiciones para mejorar la calidad de vida de los habitantes de los municipios. Amigas y amigos, hoy asumimos el compromiso conjunto para diseñar planteamientos de reforma al marco jurídico que permita la cristalización de políticas públicas que redunden en la mejora y operación de servicios públicos elementales para la cotidiana vida de los habitantes de nuestro estado. Por lo tanto, deseo que este encuentro sea una oportunidad de diálogo e intercambio de ideas que contribuya a la transformación de nuestro querido Quintana Roo. Estoy seguro que este foro será un referente común que visualice en la sociedad que todos unidos trabajamos en equipo y bajo un mismo rumbo, lo que permitirá organizar en el ámbito de nuestras competencias el bienestar de nuestro querido estado, bajo la visión y conducción de nuestra primera gobernadora del estado, Mara Lezama. En voz de las y los diputados integrantes de la Honorable XII Legislatura del Estado, a nuestros invitados especiales de los municipios aquí representados, los invito a que en este foro podamos construir una agenda legislativa conjunta que tenga como fin único atender con puntualidad las demandas de la población quintanarroense. Porque con el pueblo todo y sin el pueblo nada tendremos con Mara Lezama la construcción verdadera de un nuevo mañana, todos unidos para transformar. Muchas gracias. Muchas gracias.